Por primera vez un grupo de 40 ciegos y de deficientes visuales graves pueden experimentar cómo es ponerse al frente de un volante. Conducir es un sueño que hoy han podido cumplir gracias a la ONCE y a la ayuda de varias autoescuelas de la Ciudadeca. Hice una experiencia que desde luego no olvidarán. Voy, voy. ¿Qué pasa? Es la primera vez que Ana se sienta al volante de un coche. Soy muy aventurero porque es que yo no veo absolutamente nada. Una iniciativa de la ONCE y seis autoescuelas de Cádiz han permitido el milagro que un grupo de 40 ciegos conduzca con la ayuda, eso sí, de los ojos de un copiloto. ¿Por qué no tener la experiencia de ponernos al volante aunque sea por un ratito y tener esa sensación de conducir? No han salido a la carretera. Es un circuito cerrado pero con curvas en el que han podido meter varias marchas. Y ha sido gratificante, alucinante, meter hasta tercera, la sensación de acelerar, reducir, frenar, girar, en fin. Los coches que cojo yo solo de las ferias, en ferias, coches son que, y encima me han quitado puntos, aunque no sé yo si podré coger cosas ahora. Una experiencia inolvidable también para los profesores que les han servido de guía. Es la primera vez que hago algo así, inolvidable. Una experiencia más, de las buenas. El principal temor de estos conductores novatos era toparse con un peatón. Y a pesar de lo difícil del reto... Es una aventura para nosotros y para vosotros. Lo han superado con éxito.